¿Qué es la máscaras? Que aparecían los practicantes o los adoradores de Baco con máscaras y danzaban y a partir de esa puesta en escena dancística empezó a surgir el teatro, las puestas en escena, las historias que tenían como función enseñar al pueblo las buenas virtudes. Entonces eran didácticas en mucho sentido y a lo largo de la historia las máscaras han sido usadas en diversos momentos, las grandes fiestas como las que se usaban en la Edad Media o después ya, después del Renacimiento, los personajes iban a las fiestas enmascarados. Para poder darse alguna licencia y sin tomar en riesgo su identidad particular. En el teatro pues han sido recurrentes y en el arte en general los superhéroes, ustedes recordarán, pues aparecen muchos de ellos enmascarados. Y esto les dota de una doble personalidad, la común, la que como Superman, que es un reportero y en la vida de héroe, pues curiosamente lo que se quita son los lentes para como una especie de la cara desnuda y es una máscara. O el hombre araña que se pone una capucha. Y en la vida social hemos encontrado también enmascarados muy elocuentes. En 1994, 95, aparece un personaje en la escena que es el subcomandante Marcos, enmascarado. Y enmascarado hace su trabajo de protesta contra el gobierno. También en el deporte, como en las luchas, estos deportistas aparecen enmascarados. El más célebre ha sido el santo y con toda una playa de los años 60, 50, 50, 60 de enmascarados. Que trascendieron incluso el ámbito del deporte para pasar al ámbito del arte. Y fueron protagonistas de muchas películas. Actualmente, las redes sociales han dotado a la gente de una posibilidad de obtener una máscara electrónica. Se crea uno un perfil falso o un perfil alternativo, porque no digamos falso, con el cual uno puede hacerse pasar por otra persona. Y se ha utilizado para fines interesantes o para fines maléficos. La cuestión es aquí el por qué esta recurrencia de las máscaras, tanto en el arte como en la vida social. Es que la máscara dota aquí en la puerta de un misterio. Por un lado, puede crear otro personaje y sin ligarlo al original, pero también generar una intriga en el que lo está viendo. ¿Quién es? ¿Qué hace? Es generalmente cuando uno enfrenta a una persona, y no digo en el sentido de una lucha, sino encontrarse con otra persona. Lo primero que hacemos es tratar de reconocer quién es. Cuando nos hablan por teléfono, tratamos de identificar quién es. Y en el momento que sabemos quién es, en ese momento ya podemos entablar la plática. Pero cuando nos enfrentamos a un enmascarado, la pregunta es quién es, cómo actúo, qué le digo. Porque no conozco nada de él, lo único que veo es una máscara. En la literatura, muchos grandes escritores han utilizado cierto tipo de máscaras, como son los seudónimos. Y escriben con un seudónimo, por ejemplo, en la época donde las mujeres no podían expresarse literariamente, utilizaban un seudónimo, muchas veces masculino, como en la autora de Cumbres Borrascosas, que toda su vida literaria fungió con un seudónimo masculino. De otra manera no hubiera podido publicar su literatura. Y en la vida moderna, a veces los autores o los escritores, los poetas, yo creo que no les gusta su nombre, creen que su nombre no tiene esas posibilidades, y buscan un nombre alternativo. Por ejemplo, Pablo Neruda, que se llamaba en realidad Neftalí Reyes, le gustó otro nombre, entonces se puso ese otro nombre de Pablo Neruda, y con lo cual se hizo internacionalmente famoso. Hay otros que se quieren poner también, y no les funciona, como Borges, que se puso un seudónimo de Bustos Domecq, y sus amigos se identificaban que era él. Lo usaba en ciertos momentos, junto con su compañero, con el que estuvo haciendo muchísima literatura fantástica, a veces utilizaban distintamente este seudónimo para sus escritos. A veces se usa simplemente para tratar de evitar un poco las represalias. Yo alguna vez utilicé un seudónimo, cuando subí en Casa de Letras, no se tenía que saber quiénes eran los autores, y yo en ese tiempo fui Pepe el Toro. Y todo esto crea un misterio, crea un interés en el público por ver quién está detrás, y así estuvimos trabajando nosotros. Entonces, al final ya se reveló quiénes eran. Bueno, la situación fue incómoda porque me cuesta muchísimo trabajo usar una máscara. Actualmente me han estado diciendo que he estado utilizando algún tipo de escondite para las redes sociales. Desafortunadamente me siento muy incómodo. No sé usar más que mi propio nombre, mi propia cara, y aquí estoy. Soy Jeremia Ramírez, y las máscaras que uso son las que usamos todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.